Querida inscrita, querido inscrito, nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste. No imaginé que hoy, cuando deberíamos estar celebrando el quinto cumpleaños de Podemos, las cosas serían así. Esta mañana me ha llamado Íñigo Rejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral. Pocos minutos después de la llamada, la carta de Manuela y de Íñigo estaba en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos e inscritas se merecen algo más de respeto. No es la primera vez que somos noticia por este tipo de cosas y vuelvo a sentir vergüenza de que se hable de nosotros por maniobras de este tipo. Hace ya dos años la Asamblea de Vistalegre mostró una herida y una falta de madurez que os avergonzó y nos avergonzó. Recuerdo cuando entré allí y escuché a nuestra gente gritar unidad. Salimos de aquella asamblea con el firme propósito de cerrar esa herida y madurar. En muchos partidos quien pierde un congreso se va a su casa o abandona la primera línea. Yo quise que en Podemos no fuera así y hablé con Íñigo para que si los inscritos así lo querían fuera nuestro candidato en la Comunidad de Madrid. Eso sí, dejando claro que ninguna persona está por encima del proyecto colectivo que decidís vosotros. En momentos como este no es fácil ser secretario general. Al tiempo que las compañeras del grupo confederal trabajan para que el gobierno cumpla el acuerdo que firme con Pedro Sánchez y sacar adelante unos presupuestos que por fin revierten los recortes del PP pues no es fácil tragar con ciertas cosas. Pero quiero que sepáis que mientras esté al frente de Podemos vuestro mandato y el proyecto colectivo estarán por encima de cualquier ambición personal. Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas. Hace cuatro años propusimos que Manuela Carmena encabezara la lista de Ahora Madrid, la coalición entre Podemos y Ganemos para lograr el cambio en Madrid. Cuatro años después no nos arrepentimos de haberlo hecho. Se han hecho algunas cosas buenas para los madrileños y por eso nos alegramos de haber hecho posible que Manuela fuera candidata y que contara con un equipo plural. Quizá quien le apoyó y acompañó entonces merecería hoy otra consideración pero hay algo mucho más importante que Manuela o que Podemos y es que los madrileños tengan un gobierno más decente que los anteriores. El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primero al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar en Madrid estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales de Madrid. Pero con todo el respeto Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país Podemos saldrá ganar construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente. Vamos a seguir trabajando para cambiar las cosas. Nos dijeron que era imposible echar a los corruptos con una moción de censura y lo conseguimos. Nos dijeron que era imposible subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones, parar la subida de alquileres o aumentar las ayudas a la dependencia. Y gracias a la gente que se movilizó conseguimos un acuerdo con el gobierno que algunos medios de derechas calificaron como el más de izquierdas de la democracia. Hoy nos dicen que tendremos que conformarnos si el gobierno no cumple todo lo que firmaron con nosotros. Bueno pues volveremos a demostrar que los pactos que se firman con nosotros se tienen que cumplir punto por punto si quieren nuestro apoyo. Los inscritos e inscritas marcastéis el camino y cumpliremos con vosotros. Este cumpleaños no es feliz pero en este tiempo en el que un nuevo bloque reaccionario amenaza con destruir las conquistas democráticas nuestro deber es levantarnos y trabajar para defender la dignidad. No será fácil, hoy es un día amargo, pero la historia de las luchas sociales enseña que quien se levanta tras un golpe es más fuerte que quien nunca fue golpeado. Hoy como siempre sí se puede.